Se avecina un partidazo para el día de hoy 9 de septiembre del 2023 donde México se verá las caras frente a una Australia que viene a darlo todo en un encuentro amistoso Ahora, en este video vamos a conocer cuáles son los horarios para sintonizar este juego así como también en qué canal de televisión se puede estar viendo o en vía streaming, en vía online donde se puede ver por cuál señal se puede sintonizar México vs. Australia Aunado a ello, también, ¿quién se pronostica que vaya a ganar este juego? ¿Cuál es el pronóstico? Pues todo esto y más lo vamos a conocer rápidamente, así que ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Efectivamente, para el día de hoy, sábado 9 de septiembre del 2023 los mexicanos se estarán viendo las caras frente a los australianos, el país de los tacos y el país de los canguros Indudablemente van a estar dándolo todo para poder demostrar la calidad de equipo que tienen frente a unas eliminaciones que se avecina prontamente en aras a la clasificación del Mundial 2026 Es de aclarar que este juego lo podrá sintonizar en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador Hoy mismo a las 8 de la noche Para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche Para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela a las 10 de la noche Para Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche Y para España a las 4 de la mañana del día siguiente Es de aclarar que este juego se tiene pautado para el día de hoy sábado en el estadio Ateite Se estima que este juego vaya a quedar en empate o por lo menos una victoria de una diferencia de un gol a favor de México Y lo podrá sintonizar de manera exclusiva a través de las señales como Canal 5 y TV Azteca Mientras que también tu DN lo va a transmitir por señal de cable Ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más